una última vez una soltemos la intro si corre intro hola qué tal gente cómo están realmente no estoy ni siquiera muy seguro de qué voy a decir solo quise prender la cámara obviamente si se tiene todo aquí pero necesito dejar este vídeo aquí en el canal que una vez fue honestidades muchos de ustedes están acá por honestidades muchos de aquí me conocieron gracias a eso y quizás este vídeo sea un tanto irrelevante para algunos de ustedes no pero si algunos de ustedes necesitan pues el mismo cierre que yo necesito pues bienvenido sean honestidades fue un proyecto que nació con las simples ganas de hacer comedia y crítica no que es raro que aún pensemos que esos dos conceptos no pueden ir de la mano no la crítica y la comedia no fue un proyecto que nació para hablar de anime las veces que lo hice realmente lo hice porque caí en hacer lo que todos los demás hacían y no era mi fuerte había personas que podían desempeñar esa labor mucho mejor que yo yo quería hablar de otakus de eventos de problemas exponer problemas de la comunidad no que varias veces lo hice me metí en incontables problemas con muchas personas gracias a honestidades y estoy orgulloso de eso porque siento que honestidades a mí me ha abierto más puertas de las que cerró y si en algún momento alguna puerta se cerró gracias a honestidades que se quede cerrada sigo pensando lo mismo sin embargo pues uno crece uno acepta otros puntos de vista evoluciona y pues hay gran parte del contenido de honestidades que que yo siento que ya no me representan lo más mínimo ni como persona ni como pensador ni como individuo ni como blogger ni como creador de contenido nada fue una época bonita y yo les agradezco muchísimo a ustedes quienes hicieron que este canal llegara a los 20 mil suscriptores para mí sigue siendo increíble esa cifra inclusive ahora en 2023 pero quiero dar un verdadero paso al costado y seguir adelante con lo que yo siempre he querido hacer que es el arte quizás muchos no sepan pero yo dejé de más o menos paralelo a lo que fue el boom de honestidades yo dejé de hacer arte públicamente algo así quizás en algún otro momento pueda explicarlo de mejor manera la cosa es que volví volví a hacer arte dejé de hacer honestidades si dejé el canal abandonado ya no tenía ideas ya no quería seguir haciendo el mismo personaje de honestidades cuando habían problemas en la comunidad quería hablarlos de forma mucho más seria entonces me aboqué al dibujo me aboqué a la música y quiero continuar en eso sé que muchos de ustedes extrañarán los vídeos de honestidades aquí en el canal quedan algunos quedan algunos diarios quedan algunos covers digamos que los mejorcitos vídeos bajo el criterio de este servidor bajo mi casi nada humilde opinión pero esto está aquí en este momento para poder despedir necedades y realmente abrirle las puertas a ríos a calle en youtube como artista no algunos de ustedes siguieron mis pasos mejor dicho siguieron mis redes a eso me refiero y vieron pues que me aboqué a otra movida conseguí otro público conseguí otro nicho que quizás algunos de ustedes forman parte de ese nicho empecé a hacer fanarts empecé a entablar conexión con otras comunidades de otros creadores de contenido especialmente pues vtubers si me metí en el hoyo del conejo de este de hololife y todo eso no y es esa ese camino a mí me ha traído incontables experiencias e increíbles experiencias y planeo pues seguir en eso así como también la música así que quizás no lleguemos a nada con esto sólo es una despedida más formal y siento que tenía que hacerlo y aquí está este es realmente el cierre por fin si después de años de inactividad pero en mi conciencia queda de que si le di un cierre y despedió necedades con un vídeo en youtube en mi canal y es hora de seguir adelante espero que lo que venga en este canal sea de su agrado si no obviamente la puerta está abierta el contenido pues gracias a que tengo un público más angloparlante ahora quizás la mayoría del contenido sea en inglés pero no me olvido de mis raíces shitposteras latinas lo que más planeo hacer en este canal es animación animación shorts memes memes de animación trends explorar esa rama del arte que siempre me ha encantado y por fin darle rienda suelta quiero divertirme haciendo animación más que criticando animación eso y para los que se preguntaron o quizás algunos no saben tengo una banda los covers que vieron acá los covers de yo yo los covers este bueno los covers que hice pueden suscribirse al canal de riusakai project los redirijo allá estará saliendo aquí o en la descripción o en el comentario fijado no sé pero sea de donde sean espero que apoyen también a riusakai project y por mi proyecto musical estoy seguro que les va a gustar las cosas que vienen tengo grandes planes para riusakai project cosas que realmente no se han visto antes en la movida ni ni siquiera la movida de covers de anime y music ni la movida habitual espero contar con su apoyo y espero poder visitarlos en algún momento de la ciudad que sean ya sea con toda la banda o yo solo como músico sería increíble como digo hay grandes planes y para que estén conectados y no se pierdan nada pues la música va en riusakai project aquí nos quedamos con los dibujitos pero pero ahora van a ser dibujitos hechos por mí no no sencillamente yo en una cámara diciendo este dibujito no me gusta porque no hay personas que si tienen gracia para eso yo no creo que ya me extendí mucho creo que es eso gente nada si quieren no sé dejen un comentario diciendo chavones edades lo que sea no sé este no es un vídeo para pedir que se suscriban y denle like y no sé ya ni siquiera si se hace eso me siento viejo gracias por escucharme gracias por haber sido parte de lo que fue honestidades y veamos que nos depara el futuro espero verlos ahí a quienes quieran estar ahí cuídense se despide honestidades riusakai nos vemos en el siguiente vídeo escenario stream también hago streams en twitch si no soy realmente un streamer pero de ahí me venden twitch este vez en cuando ya me trabe mucho cuídense chao ahora termine el vídeo ahora si ahora a la